hola a todo el mundo soy rampech y estoy me cago en dios en petada máxima estoy aquí en los juegos del hambre a que si muñequito estamos juegos del hambre estamos juegos del hambre estás a leer quieres jugar? no? no quieres jugar? joder ahora mismo me estan hablando de un 20 jodee tengo lag tengo lag tengo lag no quiero volar que coño vamos a ver esto no 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 se ajajaja estupido teclado estupido teclado estupido teclado mds romper redesробendo Aca... 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 ¡Gitano! Aca... Ah... Putos gitanos... Putos gitanos... Putos gitanos... Ahora hay que correr por el gitano... Ah... Que esto es agua encima... pica 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 venga vamos vamos pica pica qué coño en serio por qué no coge madera estúpido estúpido muñeco pero coge madera cojones vamos retrasado coge madera por qué mierda no me jodas en serio quiero madera coño madera vamos 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 vale vale no pero pero por qué que se pone invencibilidad que se pone invencibilidad bueno invencibilidad que coño pero por qué por qué no pocos de madera qué mierda es ésta quiero madera ah 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 pero que pero que me está pegando que me está pegando que me está pegando que ¿Qué me estaba pegando? ¿Qué mierda es esta? No, 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 por favor, que aguante Puedo escribir todavía lo del kit porque es que se me olvidó Ah, hijos de puta, ay, hijos de puta Ah, ah, qué, qué coño Venga ya, en serio, tío Putas mierdas, Joder, hombre Va a jugar su puta madre